Solo falta un número y nos vamos de aquí, donde está Con que faltaba un animatrónico, ¿no? Está bien, juguemos otro poco Comenzamos con el video No, no, los animatrónicos siguen desactivados Los animatrónicos siguen desactivados Parece que va a ser fácil, solo tengo que encontrar el código y me largo Si es así de... ¡Ay, qué sencillo si es así! Pero ¿sabes a quién no miré? Es al del techo El del techo no aparece ¿Pero qué tenemos aquí? A ver, espérame Vamos a apagar la linterna Un taser Un taser, o bueno Presiona con G Esto va a estar muy divertido, animatrónicos Mira, tengo un taser Y no dudaré en usarlo ¡A la madre! ¡Se descargó! Hola, animatrónicos Esto va a estar muy divertido ¿No les parece? ¿Qué te parece, Foxy? ¿Qué te parece? Hola, Freddy Hola, chica ¿Por qué tan quieticos? ¿Por qué tan quieticos, eh? Ya saben quién manda aquí, ¿no? Ya saben Oye, te voy a ser sincero Me está asustando el animatrónico del techo Ese del techo parece que no se desactivó Mira, aquí hay otra nota Aquí hay otra nota ¿Detrás? ¿Cómo, cómo? ¿Mi espalda está en la esquina? No, pues queremos a pista Yo quiero números No me digas que se activaron los animatrónicos ¡Que venga, que venga! Al parecer no sabe que yo tengo un taser ¡Que venga! ¡Que venga, tengo un taser! A ver Y no dudaré en usarlo ¡Uy! ¡Venga, ve! Al parecer uno de sus amigos no se ha desactivado No sé por qué, pero... Él quiere jugar Tenemos que jugar aunque no quiera Solo quiero el código y me largo de aquí A ver Tengo que coger esta nota y me largo de aquí Ya, ya, ya Me libré de ese man, me libré de ese man Solo hice ese animatrónico Pero el problema es que no sé qué tengo que hacer Me dieron una pista que tengo que buscar Que detrás de la pared, o que bueno Que detrás de la espalda de alguien ¡Ese era el animatrónico que estaba en el techo! Bueno, ese es también el Taisasor, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Cámara 2 ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¡Pinche perro! ¡Que vaya la cámara 2! Si mal no recuerdo, la cámara 2 era la de aquí ¡Uy! 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 Que vaya la cámara 2 me dice ¡Que vaya la cámara 2! La cámara 2 es aquí cerquita ¡Ay, no! ¡Ya viene, ya viene! ¡Me voy a acercar! Bueno, en estos momentos ya estoy entendiendo algo Al uno le doy con el Taisar, pero cuando grite Si no grita, no puedo darle con el Taisar No le hace nada Al otro no sé, pero... Al otro creo que solo tengo que correr o... Bueno, no, no, no he probado con el Taisar, ¿no? Siempre va a ser esta cámara Así que la voy a tener lista para que se active de una vez Y yo vaya rápido O sea, eso es estrategia, papá Esto es estrategia Esto no es ir a la loca Si no me acerco mucho a él, no me mira Muy bien La cámara 2 La cámara 2 ya la tengo lista Listo Ojalá no me grite ahorita Vámonos, vamos a dar la vuelta ¡Uy, mira! ¡El 6! ¡Estaba en el tito! Pero el número 6 es importante ¡Míralo! ¡En la cabeza de alguien! ¡6, 6! ¿Qué creíste? Que no tengo un Taisar Yo sí lo sé utilizar Mira, con el 1 tengo que darle el Taisar Y con el... ¡El número 3! ¡El 3 es el número! ¡6, 3! Ese es el otro número Hay de 100 en una cabeza Entonces, ¿cómo así? Pero bueno Necesito que se adelantes animatrónica Tengo que devolverme Y mirar bonito a Foxy ¡Pues madre! ¿Para dónde va a venir? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Él es necio! ¡Él es masoquista! ¡Le gusta que le den corrientazos! Detrás de una cortina Esta es una cortina ¿Esta no es? ¿Entonces cuál? ¡Esa era la cortina! ¡La cortina de Bonnie! ¡Era la cortina de Bonnie! ¡Esa hijo de madre se movió! ¿Eh? ¿Por qué no me avisaste Que era tu cortina? ¿No se supone Que ya éramos amigos? Vamos Número 7 Número 7 ¿Al lugar seguro? Pues el único lugar seguro Que yo conozco es la oficina Y estoy yendo para allá Por favor que no aparezca nadie ¿Sí? El segundo número Tengo que ir a poner el código Tengo que ir a poner el código Y me largo de aquí ¡Uy no! ¡Casi! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Masoquista! Tengo el código El segundo número era A ver 6373 Vamos rápido 6373 ¡Sí! ¡Hola Foxy! ¿Cómo estás? ¿Qué te... ¿Cómo te queda el ojo? Me fui a mi casita Lastimosamente Chris Ashley Y bueno Richard Que no lo conocí F Todavía no acaba Todavía no acaba Yo pensé que ya acabó No, no Me van a decir Que es como El juego que jugué De Siren Head Que aparece en la ventana ¿No? ¡Continuará! ¡Oh! Espero que lo completen Este juego Espero que lo completen Y si lo completan Algún día este juego Tú y yo Nos tendremos que enfrentar ¿Entendido? Y gracias por ver El video de hoy Te invito a que te suscribas Y que actives esa campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y no te olvides De darle like A este video Porque eso Me ayuda demasiado Y nos vemos En el siguiente video ¡Chau!